Este mes de mayo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habría enviado un avión para realizar una inusual prueba con una nueva y monstruosa arma. La prueba ya se había pospuesto en varias oportunidades, y según un vocero del Congreso de los Estados Unidos, no está claro por qué y para qué se está desarrollando esta tecnología. ¿De qué tipo de arma se trata y cuál es el objetivo? La respuesta en lo sucesivo de este informe. Tanto los Estados Unidos como Rusia y China han estado trabajando en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas. Sin embargo, Moscú ha ralentizado su fabricación, su desarrollo, debido a la prohibición de Occidente, para que no le vendan elementos electrónicos, microchips y partes usadas en armas de destrucción masiva. Y es el Pentágono el que tiene un programa muy bien desarrollado, muy bien dirigido, de armamento capaz de crear una amenaza creíble frente a los enemigos de los Estados Unidos. El vocero del Pentágono dijo que esta nueva arma se considera un verdadero monstruo, pues es capaz de planear y moverse en varias direcciones a baja altura y a una velocidad increíble. Antes de seguir adelante, contándote en qué consiste la prueba del armamento del Pentágono que va a aprobar, quiero referirme al tema del que te quedé viendo en el programa anterior. Acerca de los adelantos chinos en materia del programa espacial de Beijing, resulta que según informes, China puso en órbita una nueva aeronave espacial recuperable y esta aeronave lanzó varios objetos no identificados a la órbita después del enigmático lanzamiento del avión espacial de China. Esto según fuentes de inteligencia estadounidenses. Se dice que la nueva arma espacial de la nación asiática estuvo fuertemente influenciada por el propio avión espacial secreto de Estados Unidos, el Boeing X-37B. Después de nueve meses completos flotando entre las órbitas terrestres, el avión espacial chino volvió a la Tierra por segunda vez, lo que convirtió a China en uno de los pocos países en lanzar y recuperar con éxito una nave espacial que regresa a la Tierra. XINUA, que es una agencia, una de las agencias de medios de comunicación pertenecientes al Estado Comunista, ha anunciado con orgullo este importante hito en el progreso de la nación en tecnología de naves espaciales reutilizables. El avión chino sobre el que el gobierno de Beijing se ha mantenido callado sigue siendo un misterio con respecto a su diseño, sus capacidades y su rendimiento. No obstante, muchos especialistas ya especulan que podría haberse inspirado en el avión espacial estadounidense, como ya lo dijimos en el Boeing X-37B, que despegó por primera vez en el 2010. Las capacidades militares del avión estadounidense, el avión espacial, el X-37B, preocuparon al gobierno chino, según Kevin Polpeter, investigador del Centro de Análisis Naval, quien habló con un medio de comunicación estadounidense. Según Polpeter, tal inquietud puede haber estimulado el desarrollo de China de una nave espacial similar, no tripulada y de tamaño modesto, particularmente dado el estrecho vínculo del país con sus programas militares y espaciales. En marzo, un radar de rastreo satelital de los Estados Unidos detectó un objeto que había desaparecido desde que fue lanzado, desde una nave espacial china, en octubre de 2022, según el informe del CSIS. Y mucho ojo con esto, tal lanzamiento podría ser indicativo de que este avión chino, tiene la capacidad de derribar satélites, utilizando un tipo de brazo robótico, según especulan los expertos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿Cómo pudieron los chinos desarrollar un avión con las mismas características de los transbordadores espaciales, y casi idéntico al avión espacial estadounidense X-37B? Que la NASA lanzó en el 2010, es decir, hace 13 años, y que los chinos desarrollaron en menos de 10 años. A la NASA le tomó desarrollar sus transbordadores más de 3 décadas, y la Boeing estuvo trabajando en el avión X-37B por más de 15 años. Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. Bien, todo esto queda para la reflexión. Dicho lo anterior, continuemos con nuestro análisis del día de hoy. La prueba del arma del Pentágono consistiría en el envío de un bombardero B-52H, que transportaría un misil en el aire, para luego lanzarlo hacia un objetivo previsto a una velocidad inigualable, según informó la Fuerza Aérea. El propósito es acelerar el misil a más de 5 veces la velocidad del sonido, con el uso posterior de una segunda etapa ficticia, según se describe, que se descompondría rápidamente en la atmósfera. Llamado AGM-183A, el misil hipersónico se desconecta del arma de respuesta rápida lanzada desde el aire, en una serie de pruebas inaugurales, que hacen parte de uno de los programas del Pentágono. Se dice que el misil está diseñado para atravesar la atmósfera a una velocidad alucinante de 20 veces la barrera del sonido. Según un comunicado de la Fuerza Aérea, este misil es capaz de destruir varios objetivos valiosos y sensibles al mismo tiempo, debido a su impresionante velocidad. El diseño típico de los misiles hipersónicos, incluido este en particular, consta de dos etapas. La etapa inicial involucra un cohete, que acelera el arma muchas veces a la velocidad del sonido, mientras se mantiene a la altitud más baja que los misiles balísticos intercontinentales, que alcanza la atmósfera antes de lanzar sus cargas nucleares contra su objetivo. En el proceso se lanza un planeador que porta el arma antes de su siguiente movimiento, que es considerado el paso final antes de llegar a su destino. Es por esto que el proceso consta de dos etapas. Este planeador viaja rápidamente a través de la atmósfera, y los diseñadores lo asemejan a un surfista que navega sobre las olas, balanceándose y zigzagueando, lo que lo convierte en un desafío para el que intente derribar. La altitud más baja de esta maniobra, este tipo de maniobras, está destinada a hacer que un arma hipersónica sea menos detectable, y mucho más difícil de destruir. La dificultad para detectarla se debe a la misma razón, o la que es más difícil de verlo durante su desplazamiento. Y de aquí tenemos una comparación entre un misil balístico y un misil hipersónico. Un avión que aterriza en un aeropuerto a solo 5 millas de distancia, es mucho más visible que un avión que está en el aire a 10 millas de distancia, y que se acerca al mismo aeropuerto, y eso es lógico. Pero permanecer más cerca del suelo, hace que sea más fácil de esconderse detrás de los árboles, de edificios e incluso de otros aviones. El mismo principio se aplica a los misiles hipersónicos, que son mucho más difíciles de derribar, porque la mayoría de las armas de defensa, solo sirven para detener misiles balísticos intercontinentales, durante su punto más elevado, más alto en el espacio. Desde hace años, un ICBM, o misil intercontinental, y un planeador hipersónico Mach 20, mantienen velocidades similares. El sistema de defensa antimisiles, obtiene una mejor vista del objetivo, mientras este está más arriba, y el misil balístico intercontinental muestra un movimiento aún más predecible. Numerosos países, y no solo Estados Unidos, persiguen el desarrollo de armas hipersónicas, porque son más difíciles de detectar. Y este es otro ejemplo muy puntual. Es como hacer un viaje por carretera desde Nueva York a San Francisco, en línea recta, en lugar de tomar un desvío, a través del círculo polar ártico en el camino. ¿Por qué es un ejemplo? Porque mientras el misil balístico intercontinental realiza un movimiento parabólico hacia arriba para alcanzar una gran altitud y luego descender contra su objetivo, el misil hipersónico lo hace mucho más pegado al terreno. Por el año 2018, el mandatario ruso anunció el inicio del programa de armamento hipersónico de su país, asegurando, oigan bien esto, asegurando que los objetivos del programa serían alcanzar Mach 20. Pero Pavel Potvig, analista militar, expresó sus dudas en ese momento respecto a qué tan productivas serían este tipo de armas. Según él, los misiles hipersónicos parecían ser un arma sin un objetivo preciso. Y es aquí donde yo difiero de este analista militar. ¿Por qué? Porque para los rusos, el concepto más veloz significa mayor capacidad, igual que para ellos el concepto de más grande significa más poderoso. Y por eso se embarcaron en fabricar, por ejemplo, el avión de pasajeros más grande del mundo, el Antonov 2.25 de 6 gigantescas turbinas. Entonces, el objetivo de fabricar misiles hipersónicos que alcancen velocidades de Mach 20 para los rusos es seguir alardeando de su grandeza y provocar terror en sus antagonistas. Sin embargo, Pavel Potvig tiene razón cuando describió las armas hipersónicas como armas en búsqueda de una misión que el propio analista militar a propósito no puso sobre el tapete. Pero yo sigo insistiendo en que no es una misión cualquiera. Es un objetivo. ¿Cuál es? Si te dicen que tu enemigo viene a atacarte con una pistola y tú tienes para defenderte una navaja, estás en seria desventaja frente a tu oponente. No es verdad. Aunque, si eres lo suficientemente listo para lanzarle la navaja antes de que te dispare y si das en el blanco, podrías haber ganado la confrontación. Pero si es tu enemigo quien primero te dispara, ¿qué crees que va a pasar? El desenlace es más que obvio. Es por esto que a mayor velocidad, mayor ventaja. Igual pasa cuando tu enemigo tiene un arma hipersónica que supuestamente es imparable. Entonces, bajo estas circunstancias, tienes la batalla perdida. No obstante, las armas hipersónicas rusas no son imparables. Y ya está demostrado. Simplemente, cuando se hizo algunos ajustes a los sistemas antimisiles patrio, fue suficiente para contener un ataque con misiles hipersónicos Kinshal rusos. Entonces, mi opinión personal es que no importa si el enemigo tiene misiles hipersónicos si tú tienes armas con que defenderte. Además, el uso de este tipo de armas en realidad no modifica su potencial para atacar a sus objetivos. Y esto se debe a que los misiles balísticos intercontinentales ya son totalmente capaces de evitar los sistemas de defensa antimisiles convencionales. No estoy hablando de los Patriots, porque los Patriots ya están a otro nivel. Laura Grego y otros analistas de la Union Concerned Scientist han señalado que, aunque Estados Unidos cuenta con la tecnología de defensa antimisiles más avanzada a nivel mundial, no es efectiva. Y en esto, también difiero de estos analistas, y ya te voy a decir por qué. La Fuerza Aérea ha afirmado que la alta velocidad del ARRW, que es el misil que se está probando, podría resultar útil para apuntar a varios objetivos sensibles al mismo tiempo. Y yo le agregaría que la gran ventaja es que los enemigos antagónicos de los Estados Unidos no tienen la tecnología para defenderse de un ataque norteamericano con este tipo de misiles hipersónicos, que viajarían a Mars 20. Según Potvig, las armas hipersónicas son motivo de preocupación, ya que no están incluidas en los acuerdos actuales, que tienen como objetivo limitar la fabricación de otro tipo de armas, como misiles intercontinentales balísticos. Además, existe un hecho que no se puede pasar por alto, debido a que la tecnología todavía se encuentra en ambigüedad, es decir, está en prueba, presenta un riesgo considerable aún para quien los manipula. Ahora, sobre por qué no estoy de acuerdo con que la tecnología de defensa antimisiles norteamericana no es efectiva. Claro, la tecnología actual todavía presenta fallas y su efectividad no es del 100%, que sería lo ideal. Entonces, la tecnología que se impondrá es la tecnología de microondas y rayos láser. y ya Estados Unidos e Israel tienen dispositivos que son capaces de derribar hasta 100 misiles al mismo tiempo. Es interesante notar que la prueba del misil hipersónico de los Estados Unidos mostrará o ya mostró solo el misil, más aún no puede mostrar el planeador, a pesar de que el planeador es la pieza de tecnología más avanzada y más importante de este dispositivo. Los cohetes han estado en uso durante bastante tiempo, pero los planeadores que pueden moverse varias veces más rápido que un F-16 simplemente no existen todavía. Por su parte, un vocero del Pentágono dijo que sí ha habido algunos retrasos con respecto a la prueba. El misil llegó a la base de la Fuerza Aérea Edwards de California el 1 de marzo y el 6 de marzo fue la fecha original propuesta para esa prueba. Sin embargo, un día antes, es decir, el 5 de marzo, emitieron un comunicado ampliando el plazo hasta 30 días sin dar razón alguna y la prueba se ha venido retrasando cada vez más y ya estamos en mano. Las limitaciones sobre la utilidad de estas armas se presentaron en un análisis independiente publicado el año pasado en el Global of Science and Global Security. Un vocero del Pentágono dijo que cuando el Departamento de Defensa desarrolla un arma como esta, ya está trabajando en cómo detenerla para que en el remoto caso de que caiga en manos enemigas el país tenga con qué defender a sus ciudadanos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.